Música ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Ahora la mariachi tiene síndrome, quedó mal de la operación, oigan, se cree súper perro, súper can. ¿A dónde, a dónde, a dónde estará mi lindo adorado? No, después de que voló, ¿ya ven lo que le pasó? Hay que comprarle una capita, mírase, que ya va a volar. Está enojada, se quiere bajar, pero no, porque últimamente no les quitas tu sueldo, ahí quédate. Se ha portado muy mal la María. Ay, está buscando un novio, oigan, eh. Quiero decirles que se está portando muy mal la mariachi, si tienen un novio, pero chiquito. No sacan cada novio para la mariachi de este tamaño. Ustedes también no se dejan engañar, les dicen que es Chihuahua un perro y es de este tamaño. Un gran danés y se los venden como Chihuahua, ¿no? Sí, esta me la vendieron como... Ah, bueno. Como eso. Este programa, por favor, no se lo pueden perder ni los hombres ni las mujeres. Sí. Los hombres porque si quieren un tip para tener una mujer así, se los van a dar. Y las mujeres porque no puede ser todos los tips que les va a dar ella, ¿verdad? Ser una pareja que realmente se llevan poca madre, porque esa es la palabra. Se nota que hay demasiada comunicación, son muy amigos y este... pero aparte también son bien calientes, qué bárbaros. Niurka y Juan Osorio. Vamos a estar... Qué bien lindos, bueno, no saben todo lo que nos pasó. Nos recibieron en su casa, tienen una... la muchacha que trabaja con ellos, trabajaba en un restaurante y nos hicieron, bueno, echaron la casa por la ventana, nos atendieron súper, súper bien. Mil, mil gracias, de veras, qué lindos. Tienen también como seis perros que ya no los pudimos grabar porque se nos iba la luz a cada rato, fue horrible. Es la primera vez que nos pasa eso en una entrevista, pero nos divertimos mucho porque nos quedábamos a oscuras. Entonces, ustedes perdonarán, pero vívanlo con nosotros, por favor. Nos metimos a casa de Niurka y Juan Osorio. ¿All right? Vamos. Mucho ojo, vean todo. Son bien lindos, pero están gruesos. Yo ya no sabía que, mami, tú no puedes ver este programa, apaga la televisión, ¿ok? Porque, bueno, no saben que abiertamente hablan de todo. Agarren tips. Niurka, va. No, qué equipo tenemos. En iluminación tenemos a Kiko, que vaya, vaya, por favor, este rorro. Si usted es ese cuerpecito, llame ahora. Estamos en casa de Niurka y estamos, como nos dijiste, en tu reino, en tu espacio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Me encantó la idea cuando me plantearon la propuesta porque creo que siempre que hagas las cosas en la vida para divertirte es vivir. Es una sonrisa, una carcajada, es vida y ustedes la provocan constantemente. Y además, como soy fan de su programa, también Kiko, ¿verdad?, lo cachaba de más chico viendo el programa en su cuarto. Y decía, oye, ¿qué estás viendo? Las hijas de la madre tierra. Y entonces, este, me encanta porque me divierto. Además, gracias a ustedes hemos conocido, nos hemos cultivado con sus programas. ¿Y qué te ha gustado el programa? ¿Los paseos y todo? Bueno, me ha gustado la forma en que nos llegas a cultivar, nos llegan a cultivar porque nos traen informaciones que ni remotamente nos imaginamos, por un lado. Y por otro, lo originales que son, lo legítimas que son, lo, 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 ustedes. Mira, hablamos de originales. ¿Tú eres una mujer, sí o no, Monserrat? Estamos de acuerdo. Eres una cabrona divina, aparte de que estás guapísima, con un sentido del humor maravilloso. Tienes un, ay, un jaripeo, eso que le llama una alegría. Pero has de ser muy peligrosa, encabronada. Sí. Sí. ¿Para qué tal? Mira, para eso me preparo, ¿cómo ves? Estamos aquí en el desierto de los leones sin luz, pero estamos con las hijas de la madre tierra, poca madre. Iluminador. Y una gran, oye, la modelo que nos... Iluminador, la modelo, por favor. Y la modelo. Qué linda. ¿Cómo te sientes ahora que ya tienes el tercero? Pues me siento muy bien. Fíjate, fíjense que yo no pensaba tener otro bebé. Pues ya uno está muy grande, maduro, los hijos están grandes. Ay, qué ridícula, estás muy grande, madura. Por favor, cálmate, nadie comaneche, levanta la pata y todo. Pero madura, ¿no? Ya uno se ha golpeado por la vida, ya se ha caído en varios hoyos y se ha tenido que salir sola. Y los golpes te enseñan y hacen que madures. Entonces ya con un hijo de 12 años y una niña de 7 años, perdóname, pero dices otro. Otro. Lo pienso. Estaba olvidando dar pecho. Ya se me ha estado... No, porque eso es... Eso me lo recordaba a Juan a cada minuto. Es cierto. Oye, ¿y cuánto tiempo le diste pecho a Emilio? ¿Le sigues dando? Dos meses, dos meses. No, dos meses porque tuve que meterme al gimnasio. Y además mi médico me mandó unas pastillas, es engrasante, que no podía tomarlas junto y dar lactancia. Pero son esas pastillas que si te echas un pedo se te viene... No, son esas pastillas que no te tienes que echar un pedo. O sea, solito se sale, nada más de un pujidito, una risa, una carcajada, te chorrea el fundillo así y toda la grasa se te sale. Porque a mí me recomendaron que es horrible, que me dijeron que es para quemar la grasa y todo. Y me la tomo y de repente me sentí un poco incómoda y moco. Eso tenía, las nalguitas te hacían así, pim, pim, pim. Estás realizada como madre, como artista, como todo. ¿Qué te falta? Pues yo creo que todas las personas tienen una parte oscura. Yo creo que la parte oscura que... Pues todas tenemos la parte oscura. Bueno, varias, varias. Pero fuera de mí, fuera de mi cuerpo, la parte oscura es la enemistad con mi madre. A raíz de aquel gran problema que tuvimos. Ahora sí que como dice el dicho, ya no tengo madre. ¿Y no hay manera de...? Pues no, no ha habido. ¿Y es por orgullo tuyo o por orgullo de...? No, yo digo que es porque yo creo que todo en la vida tiene una razón de ser. Entonces las personas reaccionamos por alguna razón. Y la razón por la cual reaccionamos es donde está el problema. No está en realidad en lo que tú hiciste, sino está en tus razones el problema. Y sus razones son desaprobar mi entorno, desaprobar la enfermedad de mi marido en su etapa. Desaprobar muchas cosas que yo he conseguido con mucho sacrificio junto a mi marido y junto a mis hijos. Entonces, pues yo creo que cuando desapruebas el entorno de una persona, lógicamente, de manera instantánea, te excluyes de la vida de esta persona, ¿no? Pero a mí impacta a los cubanos la música, que cuando escuchan la música es tanto que mueven el culo y todo. En Cuba todo el mundo baila, por eso no ha sido difícil. ¿Tienen tumbado? Todos tienen tumbado. Desde chiquitos, desde niñitas, así como Romina, todo el mundo baila. A ver, Romy, échate un meneo rico como lo que yo te he enseñado. A ver. Échate un meneo rico. ¡Ay, qué hermoso! ¡Gózalo, salá! ¡Eso! Oye, ¿sabes qué? Aguase, la competencia está aquí en tu casa. Mírala y se ponen. No, pero no es competencia. Yola, déjame decirte que ella es la que me va a garantizar la vejez. Espero que nos mantenga mi marido y a mí. Oye, y a mí voy a ser tu manager. Yo me he pedido a Andrade. ¡Ay, no, mi madre! ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? ¿Mis hijos que se me enfermen o mi marido? Eso es lo único que me quita el sueño. Lo único, lo demás, tiene solución en la vida, la enfermedad. ¿Qué le pides a Dios? Le pido a Dios que no me falte nunca la capacidad de dar amor, porque cuando eres capaz de dar amor, vas a tener el privilegio de recibirlo siempre. ¿Cuando te bañas, qué te lavas primero? Pues cuando me... ¡Ay, qué horror esta mujer! ¡Mis preguntas para la foto! ¡Mis preguntas para la foto! Y la pica con la boca y así... ¡Pum! Para sentirme fresca mi boca. ¡Soy lo mismo! ¿Verdad que sí? Y entonces... Sigue hacer lo mismo pero en el WC. ¡No! No mentiras, mentiras. Oye, y entonces después lo primero que hago es enjabonarme el cabello, porque como tengo mucho cabello por las extensiones, me lo dejo un rato enjabonado y ya después me empiezo a bañar. Pues lo primero que me lavo es la panocha, porque pues es lo que más sucio tengo, ¿no? Es lo que necesita el rebote. Apeste mientras duro el paño. ¿Es lo primero que te secas? No, lo primero que me seco es el cabello. Me quedo mojadita, así toda mojadita. Me gusta mucho estar mojadita. Ajá. Y entonces lo primero que me seco es el cabello, me lo arreglo con el aceitito, lo hidratante y demás. Y me gusta quedarme mojadita para que esa frescura del ex. Es una cabrona. Eso es lo que es. ¡Ay, chiquito! ¡Ya llegó! Se robaron la luz. Ya llegó el rojo. Oye, que ya pagues el recibo. Te hablaron de la comisión, que ya lo pagues. ¡Ay, qué bárbaros! Ya casi, casi hacemos un homenaje. ¿Qué te hace tu papá? Es nuestro idioma que tenemos. Él y ya tenemos un idioma muy especial. Sí, es de mi cabecito precioso. Régalele unas sonrisas a esas chavas. Ve qué bellas están, nene. No, hijo, no, no. Hazte de piso. Papacito. No, mi hijo. No, ya. Que se acaba de despertar. Ya tienes el protagonista. Está pendejado. ¡Qué lindo! Bueno, este es Emilio, el más chico de la familia. ¿Verdad? ¿Tú qué vas a hacer de grande? Uy, uy, chingón. Mira. Está hermoso, mi chiquillo. Mira, qué chingón. Te quedaste bien genito. Mira, por favor, cómo está vestido. Parece un príncipe. ¿En qué se parece a tus demás hijos y en qué está muy diferente? Tiene su parecido. Te voy a enseñar. ¿Quieres que te enseñe tres fotos que tengo separadas a la misma edad de los tres? Paseamos por tu casa. Ahora, nos invitas. Ahora, déjame darle a Emilio a... Ven, mi amor, porque si no, ¿cómo camineamos por la casa? Sí. Ella es Perla, la que lo cuida. Perla. Perla, no le despecho al niño. Saludo con mucho cariño, por favor. A Fabiola Campománez, que es una teibolera, hablando de gente que sabe moverse bien y bailar bien. Este, que bueno, a todo hombre que la ve bailar deja prendido, como Niurka. Este, a Santiago Sánchez Gamiño, un beso con mucho cariño. Y a otra mujer que pinta. Al niño. Para teibolera, para cabaretera, que se llama Sabrina Soto. Muchos besos, Sabrina. No, ella es cabaretera. Lo que pasa es... Sabrina Soto. Sí, lo que pasa es que la corrieron de donde trabajaba. No cualquiera, de verdad, no cualquiera es así como Niurka, es tan abierta, es tan... Tiene, de verdad, que le encanta lo que hace y lo que hace, lo hace muy bien. Y sus niños, bueno, un beso a Kiko, que nos cayó súper, súper bien. A Kiko, a la niña, a Emilio, a toda su familia, muchos besos. Y vamos a ver un poquito más de Niurka, que nos abrió las puertas de su vida. Y las piernas, ¿no vieron? Y de su casa. Y las piernas, porque se ríen. Bueno, Niurka, ¿cómo han hecho? ¡Guau! Por fin llegó la luz en casa de Niurka, gracias a Dios, reina. Ya la pueden ver mejor para que no nos digan, ¡Ay, si no, se van con la Niurka, la queremos ver! Y nomás nos ponen ahí una chimenea casi, está muy hermosa, pero... Vamos a prender un poco de luces para que vean la casa. Aquí está la botana que nos está... Bueno, nos trató, ¿qué les puedo decir? Ya nos sacamos ahí unos platillos, muy bien presentados, parece que estamos en un restaurante. Aquí otros, hacen unos clamatos, ¡qué bueno! Bueno, nuestra casa, su casa, tiene una característica que está llena de simplezas. Por ejemplo, este, mira, quiero presumírselo, esto me lo compré en Guadalajara. Esto es artesanía mexicana, como pueden ver, pero son panecillos que parecen de verdad. Para todos los hombres. Y para, bueno, no quiero saber las señoras también lo que han de pensar. Y de repente, estás casada y todo, que es un muy buen hombre y todo. Todos los hombres te ven así en tus shows y todo, que bueno, ya me imagino... Dime por favor, ¿cuál ha sido la propuesta más indecorosa que te hayan hecho? Pues mira, primero te voy a decir que a Juan le dicen compadre, le dicen cuñado, le dicen... O sea, a Juan le dicen todo. Y la propuesta más indecorosa que me han... Dime por favor. La propuesta más indecorosa que me hayan hecho la gente en los palenques y todo... Sí, porque son bien canijos. Pues me han dicho, por ejemplo, quítate... ¿para qué te pones brasier? Mejor quítate el brasier si nada más te... para lo que te estás tapando. O sea, vente conmigo que este cabrón no sé qué, o sea, te dicen grosería y media. ¿A qué se han aventado más? O sea, ¿qué te han hecho? ¿Al más aventado? ¿Y qué hiciste tú? Una vez trataron, una sola vez, en un palenque, en un concurso que me prepara mi marido, trataron de tocarme una pompis porque... Sí, bueno, una nalga. Y entonces, pero nada más se cuenta que la mano por acá venía y todavía no llegaba la nalga y ya estaba... como soy zurda, pero ya... ¿Zurda? ¡Zurda! ¡Zurda! Como suda el sope. Como soy zur... ¿Zurda? ¡Zurda! Como el sope suda. ¿Cómo soy suda? Este, Juan se burla mucho porque yo digo, suda, digo, me trago las letras, pues soy cubana. Y entonces le suelto la bofetada así, pero con la izquierda, porque... Pues es mi bra... es mi mano fuerte, mira. Mano fuerte. Imagínate. Y entonces me volteé inmediato, dije, yo quiero un caballero aquí en el escenario, no quiero a un pendejo. ¿Tú comes de todo? Dijiste que comías nada más verduritas. No, ahorita nada más, ahorita, ahorita, porque me faltan todavía unos kilitos para mi gusto, todavía conservo la dieta, pero cuando yo estoy... Que no refrescos, puras verduras y ejercicios. Sí, o sea, nada, nada de gas, nada de harina, nada de eso, o sea, nada más verduras, jugos naturales. En la mujer tiene que haber una puta para su hombre, en la mujer tiene que haber una desinhibida, una atrevida, una creadora, una... En la cama. Exacto, una sensual, una loca. ¿Y no se te espantó? Pues no, porque le gustó y se divirtió, o sea, no va a ir a buscar una prostituta porque tiene una en su cuarto. ¿Qué pasa? Puedes darles algunas ideas a las mujeres que están así como que sienten que su relación le falta algo y... Es que, ¿sabes qué? La verdad. Luego los hombres aquí en México son muy machos. Un día yo conozco una amiga que le dijo, ay, estoy muy triste a su hermana porque... Porque, de verdad, le dijo a su hermana, estoy muy triste porque, pues, este, mi marido como que ya no me pela en la intimidad y la verdad, pues, y le dice... Ya me iba a salir el nombre, le iba a delatar. Y le dice a mi amiga, no, fíjate que tú hoy que llegue, te lo llevas y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y le haces tal, 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 ¿no? Bueno, el marido casi la golpea que porque, ¿de dónde sacó eso? ¿Dónde había visto eso? ¿Por qué ella le hacía eso? No, porque por ahí, por ahí no es, por ahí no es. Mira, el hombre necesita... ¿Qué fue mi consejo? No, no. ¿Qué quemaste, pendeja? ¡Qué cómica! Voy holando a mi amiga, que dio el consejo. Que sabrá Dios de dónde lo habrás sacado tú, Camila. Por ahí no va, mira. El hombre está acostumbrado a llevar las riendas de la casa. Demuestra que tú también las puedes llevar sin obstaculizar su forma de llevar la casa. Los hombres, mientras más difícil le es la mujer, más la aman. Mientras más... ¿Sí o no, mi amor? Venga para acá, a ver si es cierto. No, perdón, ahí sí no me creo. ¡Ah! No estoy muy de acuerdo en eso. Siendo de aquí, pido en medio. Dale, mi amor. Por ejemplo, hay otra estrategia. A ver. Hay mujeres que piensan... Me encanta que esté mi marido. Mira, hay mujeres que piensan que llevar toda absolutamente la economía... ¿Lo puedo agarrar? Por supuesto. Oye, hay mujeres... No, hay una diferencia entre tú y yo. Espérate, hay una diferencia entre tú y yo. El tuyo es natural. A mí me chingan las extensiones y me costaron un chingo cabrón, ¿no? Por eso las agarro a traición por la estalla. Está bien, ¿no? Para que no me puedan jalar las extensiones. Dice que es lo único que tiene extensiones, ¿eh? Eso sí. No, mira, hay mujeres que piensan... Oye, ya nos dijeron que la extensión te la pusiste tú. El hombre le gustan las locuras, le gustan las cachenderías, le gustan las cochinaditas. Si la mujer no es atrevida, cochinona, este, este... Si la mujer no es una sala en la cama... ¿Te dice la palabra? Sala. Yo no había oído la sala, pero acercó... ¡Aaah! ¡La luz! ¡Aaah! 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 ¿Sabes cómo me cautivó? Porque yo dije, empiezo a hacer la telenovela. Todo el mundo pensó que yo lo estaba jineteando porque, pues, dicen, esta mujer lo está jineteando. O sea, jinetear en Cuba, ¿se entiende aquí? Sí, sí, chichifear. O sea, lo estoy... Exacto. Te estás aprovechando de... Es que me haces que yo tengo que decirles algo. Espérate. No, no, no. ¿Qué hay, amor? Espérate. Bueno, bueno, bueno. No, bueno. Oye, es que ¿sabes cuál fue el secreto? Que yo cuando la veo... O sea, cualquier hombre, así, usuales, los entiendo por eso. Cuando la ves en el estudio, venía con un turbante, una falda negra entellada. Aquel aparato... Fundillo. Exacto. Y empieza a bailar, no, hombre, como licuadora. Y dije, no, es que de ahí soy. Pero después... Esa licuadora, aquí, es una loquera. Oigan, de el tío, dice, fíjense, unos pensamientos muy lindos. Dice, recuerden que el hombre es lo que piensa, lo que crees que eres, serás. ¿Ok? Sus pensamientos se proyectan en lo que tú, en lo que usted hace o dice. En lo que deja de hacer o decir. Cuida tus pensamientos, son la base de tu personalidad y de tu ser. Piensa siempre positivamente. Piensa bien de los demás. Piensa bien de ti mismo. Con tus pensamientos, tú estarás creando cada día tu propia vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bonito. Piensa, aunque te cueste trabajo, piensa. Estoy muy inquieta, no sé cómo acomodarme. La familia crece, hay muchos perros aquí. Ay, quiero otro, el otro. Ayúdenme, ¿cuál quiero? Quiero otro perro, estoy loca, ya sé. Si saben quién vende de estas, de las pizcas, pero más chiquitita que la pizca todavía, chiquititititas, así, me avisan, ¿ok? Pero chiquitititas. Ay, qué burlas, ¿verdad? Ay, aparte los perros de que tienen, Juan Osorio y Nurka. El que tiene una chiquitita. Yolanda, a veces no. Quiero decirle a Nurka que lloré de la risa. Juan, muchísimas gracias. Y gracias también por esta pulsera que me regalaron. Uy, haciendo unos clamatos sin alcohol que deberían beber. Muchísimas gracias. Además, quiero decirles algo. Ahora sí que, Juan, me vas a matar, pero cualquier persona que tenga... Ay, también muchas gracias por mis aretes, por favor, ya se los enseñé ahí. No los traje hoy porque hoy no me combinaban, pero me gustaron mucho. Bueno, cualquier persona que tenga algún problema de alcoholismo, de drogadicción, etc., etc., en sus cinco minutos de que de veras se sienta muy mal... Arrepentido. ...y arrepentido, hablen para que alguien los ayude. Y Juan es bien lindo y les puede dar muchos consejos, ¿ok? Sí. Su teléfono es... Tal y tal y tal. No, pero sí, en esos cinco minutos que dice uno... Sí, de alguien se echó uno, ¿eh? ¿Se echaron uno? Te lo juro que sí. ¿Fuiste tú? Por Dios santo que no. Zeta. Pues fue alguien... ¿Y saben qué? Fue alguien de ustedes porque allá atrás van y se dan la vuelta. Carocho. Y dejan allá donde nos cambiamos todo apestoso. Oigan, yo quiero decirles que es en serio lo que dijo Moserrat respecto a lo del alcoholismo y todo ese rollo. Yo quiero pedir una vez más... Yo me puse una borrachera espantosa en casa de Verónica Castro que me vetó, que espero que me vuelva a invitar algún día, aunque sea... No, ya te perdoné. ¿Ah, ya me perdonó? Ok, entonces le mando muchos besos a Doña Socorro y espero que su próximo cumpleaños me vuelva a invitar y le prometo que ya me voy a portar muy bien. Vamos a... Vamos a ver a New York un poquito más de la casa de New York que nos la enseñó todo. Que la quiero mucho, le mando muchos besos. Ok. ¡New Yorka! Los hombres que se sienten seguros en la cama con una mujer... Estas pláticas me emocionan. Sí, papá. Oye, el hombre que se siente seguro como hombre y que sabe que coge rico, no presume porque lo tiene. ¿Me entiendes? Punto. Oye, pero yo les aconsejo a los hombres, de verdad, que lo primero que tienen que hacer es una comunicación muy rica con su pareja. O sea, nosotros, por ejemplo, mi mujer y yo jugamos mucho con la seducción, con la cachondería. Y, por ejemplo, ella se llama Chencha. Y... Mi cosita se llama Chencha y su cosita se llama Bartolo. Y Chencha y Bartolo se saludan todas las noches. Exacto. Aunque sea nada más para darse un besito así. Y además es algo bien padre porque estamos entre la gente y todo. Y entonces ella me dice, Chencha está locona. Y le digo yo, Bartolo, quiere saludar. Y nadie no entiende nada, pero es parte de la, de la, de la, de la, de la erotismo. De la producción, del erotismo. Ah, ya están jugando. Provecho. Él es Kiko. Kiko, mándale un beso a, ya sabes que es. A Claudia. ¿A quién le vas a mandar un saludo, Kiko? Ay, no, maestro. A mi cuñada. A mi cuñada. No se fijen, están los trastes sus y todo. Estamos en un día cotidiano, ¿eh? Ok, ok. Yo estoy haciéndoles, ¿tú qué vas a mandar? ¿Una salchicha? Esa es Lucena de la Romy. ¿Una salchicha? Ah, es tuya. Así, solo te la comes. Pero ve. Eso es. ¿Qué es esto? Eso es un mercado de frutas. No. Este es Bartolo y este es Chencha. ¿Eso para qué es? Esto es para, para. ¿Eso lo que es para brazos? Para cada brazo. Para lo que le molesta a la mujer es que se le cuelgue. ¿Qué es verdad? ¿Qué es eso? Hola, Emilio. Qué recamarata tienes para ti solo Mira, y tu papá tan... Qué gacho eres, mira cómo lo despierta Ay, ¿qué te hacen, mi amor? ¿Qué te hacen? Mira qué lindo Tienes sueño Déjame no mirar Mira el techo, Monse Ay, guau Qué padre Mira Está ahí Está padre Súper padre Súper, súper padre Bueno, lleno Retacado de muñecos Un muñeco más y se cae aquí Y se vuelve juguetero Ve eso Toda su historia de su Barbie La computadora Sus muñecos, todas sus... Una casita Por ahí anda con Sandra La Barbie grandota Ve la lámpara, esa está muy padre Al rato tía te va a dejar esta, va a querer Ya está casi Es una niña muy cariñosa, Romina Está muy bonito tu cuarto Sí Bueno... Está bien bonito tu cuarto No, por favor, también Sí Impacto Oye, vemos, eso nadie lo ha visto, ¿eh? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Todo no tiene que ser ordenado? Todos los... No Todos los atuendos de New York Así es Son todos los trajes que ha usado Todo lo que hay Y mira, aquí Aunque no lo crean Aquí está un traje de ella Miren Lo que es un traje de ella Esto es un traje de ella Este es el verde Este es otro traje de ella Es todo lo que tiene el traje Es lo que ocupa Eso es lo que ocupa tu mamá Es todo Suele barata Aquí está todo mi vestuario Mira, Yola Yo soy el vestuario de los bailarines Por aquí Mis... Pasadilla Y voltee Vesito Momoto ¡Nueva aventurera! Yolanda ¡Atrave! 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 ¡ולa! ¡La´activ bambina! ¡Oh! ¡Esta es la recámara a nupcia! ¿Qué? pasará ¡La recámara de lágrucia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me está loco! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Dios, esta es la de abuelo. ¿Esto es brujería o qué? Hermano. Estas son mis... Qué cabrón. Estas son mis pelliz. Mis cosas. Ah, ok. Pues mira, una mona con pelos y cosas ahí amarradas. Dije, Dios mío, ¿a quién? ¿A quién le estás haciendo burú? Esta sí. Qué bonito, que te dejaste crecer el pelo. Hací mi estuche de mi cabello para mandarlo a limpiar por dentro, porque como ya empezamos a trabajar, somos fanáticos de los perfumes. Aquí ese de mi marido y aquí ese es los míos. Vean, aquí es nuestro baño, aquí es nuestro vestidor. Kiko, ponga ahí arriba. Aquí es nuestro vestidor. Ah, muy grande, muy lindo también. Muy bien. Ay, te voy a enseñar a ver. Enseñame tus ropas más... Espera que a ver si hay... Cuando quieres una... Todos mis calzones son de lo dental. Pero tengo, quiero enseñarte el calzón que te digo que le compré. Mira, este es mío para hacerle estriptiz a mi marido. Y hay uno en que te quiero mostrar para que veas el que le compré para que me bailara, pero no le quedó que una vez se le salía de un lado o de otro. Tú quieres una esposa así, que tenga esos calzones. No, eso dices ahorita. Mira, este fue el que le compré, pero no le quedó. Papi, ¿te lo pones? No, vete. Más hermosa que así se hizo, o sea, no agarra la onda. Le dicen al niño, no a ti. Muy bien. ¿Foto? Una, dos y tres. Sí. Los niños habían salido en la fotografía del colegio. Y la maestra estaba tratando de convencerlos para que cada uno comprara la copia de la foto. Imagínense qué bonito sería. Dijo, ¡ay! Se quiere ir otra vez. Vete, mariachi. No, sigue. ¿Quieres ir? Vete. Imagínense qué bonito sería. Imagínense qué bonito sería en un futuro, cuando vean la foto, le dicen a los niños, que digan, mira, aquí está Carolina y esa abogada. Mira, aquí está Jorjito, que es doctor. Mira, aquí está no sé quién, que es camarógrafo. Mira, aquí está el Zeta, que es alcohólico. Y dicen todos, claro, porque también vamos a decir, y mira, aquí está la maestra, que ya murió. ¿No lo entendieron? La verdad no. ¡Ay, mariachi, no me chupes! Lo que sí es que seguro que te sacabas en un arte en el colegio. Ya vieron los muñecos de Yolanda. Por favor, miren qué lindos muñequitos pintan. Sí, este es Chava. El greñudo. El diputado. El greñudo, ¿ok? Oigan, pues ya se acabó el programa, mil gracias por vernos otra vez. Y ya no me manden estos bagotados para leer porque nada más hago el ridículo. Nadie se ríe, nadie me festeja nada. Ay, un beso a la señora linda, a la Melisa que muero por ella porque está hermosa Melisa. Y a Ramiro y a todos. I love you, I love you. Y a la Paula y al Gustavo y a todos los que nos ven, muchos besos. Y gracias por todo. Gracias. Y por favor, no me vuelvan a peinar así como me peinaron. Es tu pelo y no están en el crecimiento en donde ni se te ve bien corto ni largo. Tienes que tener paciencia. ¿Sabes qué, Chava? ¿Qué dijo? Voy a agarrar tu look. ¿Qué dijo? Que te rapes. Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que siga así o que agarre el look de mi compañero? Chava. Mira, te van a agotar porque agarré el look de Chava. A ver, ¿qué opinan? ¿Mi look o el de Chava? Señor diputado. El señor diputado. No, no, se acabó el programa. Besos. Nos vemos. Gracias.